No, es un grupo con equilibrio, un equipo asiático de muy buen nivel, también Costa de Monfil, repite tres mundiales consecutivos con un muy buen nivel, y también Grecia, que es el equipo europeo, que está clasificado y hay que tener mucho respeto también, con un poquito menos de historia, pero también con un equipo fuera. Es una de las zonas que tiene esa particularidad, va a ser interesante por los diferentes estilos, habiendo buenos jugadores en cada una de las selecciones, pero va a ser buena esa competencia, como bien sudamericano, un equipo africano de alto nivel, y un equipo asiático que está muy bien, como entrenador europeo, y que está muy bien, ha jugado en una gran eliminatoria. Y por supuesto Grecia, un estilo aguerrido dentro de lo europeo, un equipo fuerte. Así es, ese es nuestro potencial, la capacidad técnica, también el crecimiento que han tenido como equipo, en tener, digamos, la idea de jugar en todas partes de la misma manera, jugar como protagonistas, y quizás también la experiencia de muchos jugadores que van a jugar su primer mundial. Debe ser una de las selecciones que van a debutar casi todos los jugadores. Tenemos, de nuevo poco, solo uno que ha jugado de alguna vez un mundial. Gracias. 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 Gracias.